Música Bueno antes de comenzar con el video por supuesto suscribirse al canal de Zongoja22 Tocar esta campanita de mierda que nunca notifica a nadie Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones Y puedas disfrutar de los videos de Zongoja22 Ahora si comencemos con el video Hola amigos de Youtube Un nuevo video para el canal Y yo les traigo un video que la verdad No se, se me ocurrió luego de ver el Snyder Cut Y recordar algunas cosas de Dragon Ball Super Que había partes de la pelicula que no fueron mostradas en el cine Porque se tuvo que recortar y bla 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 Y no se, me vino todo a la mente y tenia que hablar de esto Antes de que me olvide Ahora si viene lo chido Si la verdad muy curioso, bueno el que no sabia el Snyder Cut Es la pelicula de la Liga de la Justicia que se estén en 2007 Pero con la visión de Snyder ¿no? Lo original Luego de que el director Snyder falleciera su hija luego de un suicidio Dejó el proyecto Se metió a Joe Whedon de Marvel Y es un quilombo Pero bueno, año después, después de los gritos de los fans Salió el Snyder Cut La Liga de la Justicia de Zack Snyder Y me cago en la puta madre Cuatro horas que disfruté con mi puta vida O sea, no fue desperdiciado O sea, lo disfruté de como un niño Viendo, no se, a Dios Se mamó Y bueno, lo curioso es que me había acordado ¿no? Hace mucho se había hablado de este tema Del tema de Dragon Ball Super De que había partes que se habían sacado, me supongo Porque se supone que Toriyama dijo que había Tres horas de duración originalmente Pero como sabemos, en el cine Bueno, en realidad Me acuerdo que decían que Las películas tienen que durar una hora No, más o menos Hay algunas que duran dos horas Pero creo que una hora y media máximo Creo, para películas de animación Y en este caso dije Hostia, me acordé de eso y dije Un momento, un momento Voy a investigar, ¿este tema se sigue hablando en la internet? Bueno, no solo eso Me encontré con muy poco, la verdad Aunque en las noticias que me he encontrado Es verdad Lanzan como el Toriyama Cod Por, bueno, poniendo de ejemplo Snyder Cod Que los fans pidieron Que salga todo lo que se fue Desechado Barra, cortado Porque bueno, la película tiene que durar poquito Y todo Directamente a la película ¿No? Que no haya relleno Y bueno, mencionan eso ¿no? Y, increíblemente Había leído Bueno, esta película se estrenó en Japón 2018 Y dentro de poco Decía que se cumpliría el aniversario El tercer aniversario en este 2021 ¿No? Y que fans, me supongo En ese tiempo, no sé Fue hace 2019 20 Ponele Que había escuchado este tema Y que bueno Que en este tercer aniversario Yo más que nada Que aprovecharan esto De que estamos todos en casa Porque el virus no terminó Sinceramente Estamos todos encerrados Y sacar el Toriyama Cod No lo veo muy descabellado Sinceramente No lo veo muy descabellado Niéguemelo Luego de lo que pasó Con el Schneider Cod De la Liga de la Justicia 4 horas Que madre mía La recomiendo Me encantó O sea Ya con que aparezca Darkseid La película La caga patadas A la que sale en 2017 No me jodas Pero bueno La verdad Bueno, no que dure 4 horas Bueno Se había dicho que Toriyama dijo Que duraba 3 horas Originalmente En el cine siempre No es solo Dragon Ball Super Todas las películas Que se hacen Se graban Muchas horas Luego se recortan Se editan Y pum Sale una película De un ir y media Dos máximos Más de eso no Bueno A excepción de algunas Ejemplo Los Vengadores Obviamente Era un final De la saga Del infinito Duraba 3 horas Porque bueno Es una película Que era más esperada Que su puta madre Así que pum 3 horas Nadie se iba a quejar Pero es muy específico Muy especial Sinceramente Les voy a decir la verdad Cuando Toriyama Es que lo dijo hace mucho Me hizo acordar Esto del Snyder Cut Lo dijo hace mucho Lo de las 3 horas Que la película originalmente Duraba 3 horas No me acuerdo ahora Cuánto duraba Me fijé Creo que duraba Una hora y media La película del amor super Corregirme en los comentarios Y de repente dijo Duraba 3 horas En realidad Toriyama Como 3 horas Que concha de tu madre Quería ver a Bardock Decir la frase De su película original O sea Ya con O sea yo esperaba La verdad cuando se estrenó Que saliera Bardock Ahí Plif plaf Blue Bardo Tenía que decir su frase Y por Kakarot Y Blue No sale 3 segundos Tirando el ataque La verdad Una cagada Conchet Una cagada Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Pero bueno La verdad No sería descabellado Un Toriyama Pongan en los comentarios Ojalá que este video Crezca Porque la verdad Es una información Que es pequeña No lo vi como Bloom Lo vi en todos los canales De Dragon Ball Como diciendo Sacan el Toriyama Sacan el Toriyama Quiero ver a la banda De Bardo Quiero ver Más Quiero ver Bueno no sé Qué más sabría Lo que más entiendo Es el principio Porque la historia De Bardo Fue un poquito recortada Porque lo demás Era más importante Me imagino más eso Supuestamente Lo que filtró Eso que estaba La banda de Bardo Que nos atacaba Doria Como la película original Pero con la animación De Dragon Ball Super Broly No sé qué más me imagino Tal vez un poquito Más de escenas En el planeta Con Broly De pequeño Tal vez hasta escenas Remake Porque se acuerdan Que aparecían remakes De imágenes De Freezer Y de Cell Y de Kid Buu Machine Buu No se aparecían Tal vez algunas Pequeñas escenas Contando tipo Cuentan lo que pasó Desde que Bardock Viste cuando Cuando Bardock Y Shin O Shin Mandan a Boku Aparecen escenas Como Dragon Ball Z Original Dragon Ball Dragon Ball Z Y tal vez Había pequeños remakes Donde no eran Solo imágenes Sino que Se movían en serio No sé Muy curioso La verdad No sé Se me van a ocurriendo Estas cosas Que se yo Pero bueno No me parece descabellado Hacer un Toriyama Kot De Dragon Ball Super Broly Unas tres horitas Que todos disfrutaríamos Supongo yo Ojalá que este video Explote Como debería ser Vamos a poner el grito En el cielo Si salió el Snider Kot Te juro Si salió el Snider Kot El Toriyama Kot Tiene que salir No El no está prohibido Tiene que decir que sí Escuchaste este video de animation Te digo yo Este video va a llegar A tus oídos Decí que sí Toriyama Kot Por siempre Forever Concha su madre Sacalo Oblígame perro Así que bueno amigos Espero les haya gustado El video Like y sube si te gustó Poner el grito en el cielo De que queremos El Toriyama Kot 2021 Después de los ayudados Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!